Música Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y estamos aquí en Ark, en nuestra ultra mega super temporada Y, y, hoy tenía pensado chicos de hacer, em, otra especie de casa Para hacer un montón de forjas, porque vengo de la montaña Bueno, he venido hace ya un buen rato Y, eh, he cogido como igual 700 de metal o así Pero, eh, resulta que esto va demasiado lento Y ha tardado como dos horas o así en hacer todo el metal Entonces he cogido unos cuantos materiales He hecho bastantes techos, cimientos y paredes de piedra Para hacerme y buscar un lugar, para hacerme un... Una especie de casita Para hacer un montón de forjas No muy lejos, no muy lejos Pero tenía pensado de hacerla aquí arriba Mirad chicos Ah, bueno, espera que se me han olvidado... Bueno, os voy a enseñar donde voy a hacer la casita Que se me había olvidado apagar el horno, ¿sabes? Aquí, por aquí tenía pensado de hacerla A ver, vamos a... Yo creo que aquí estaría bastante bien Es que aquí no suelen haber muchos, muchos... Bueno, aquí también el carno Así que si empiezo a atacar en un carno la casa Pues lo tengo jodido Pero, pero bueno, no creo Me traigo aquí algún traico o algo Para defenderle y ya está Así que vamos a empezar a poner unos cuantos cimientos Bueno, también me voy a equipar todo aquí El techo Mierda, mierda, mierda La pared... Joder Cimiento Pared Buah, mira el puto lag Pared Bien Y... Techo Después pongo las puertas y así Vale Entonces... Vamos a empezar... Bueno, sí, sí Yo creo que aquí estaría bastante bien Vale, pues vamos a ir poniendo aquí... Madera Tampoco la quiero... O sea, madera Piedra Tampoco la quiero hacer tan grande Porque ya os digo que solo es para poner unas cuantas forjas Así que voy a hacer esto así Esto así Igual también ponía una herrería o algo Pero bueno Yo creo que así... Queda mierda No me jodas, tío Que se va a ver Ya sabéis que yo soy muy titismiquis para esto A ver Vamos a quitar esto Espero que no crezca mucha vegetación aquí Vale Y vamos a quitar esta planta de aquí también Vale Y vamos a poner aquí Sí, así... Así está quedando bastante chula Y otra más por aquí A ver si llegan Eso sí Paredes me voy a tener que ir a hacer Muchísimas más Vale 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vale, vale, vale Yo creo que aquí... Aquí así está bastante chulo 1, 2, 3, 4 Igual hago una más Para aquí Para... Para que quede... Para que quede bien Y pueda poner la puerta justo en el medio A ver Yo creo que sí Así que voy a poner Aquí esto Aquí esto A ver si me puedo fabricar Un par de días más No A ver, ¿qué necesito? Eh... Bueno, me da igual Voy a ir poniendo las paredes y así Eh... Vamos a empezar por aquí Vale Espera, ¿cómo queda más chula? Así, ¿no? Para que se vea Sí, yo creo que sí Vale En mi casa no me deja ponerme... No me deja poner las paredes de piedra Porque... Eh... He juntado los armarios así Demasiado a la pared Entonces la pared de piedra Como tiene... Como tiene... Como sobresale eso de madera Pues... No me deja ponerlas A ver... A ver... Vale... 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 Y claro, aquí tendríamos que poner otra A ver, no... No me deja, ¿no? Hasta que no se ponga la... Vale, vale... Pues vamos a poner aquí Y aquí Entonces la puerta ¿Dónde la pongo? Vale, vamos a... No puede ser, tío Me da mucha rabia esto, tío Vale... Mira, me puedo fabricar otra Y... Así... Vale... Ahora entonces la puerta Una, dos, tres... Vale... Vale, vale... Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Entonces vamos a poner aquí ahora El marco de la puerta Vamos a ponerlo... En el... Bueno, sí, aquí Y la puerta Que la vamos a poner aquí Entonces la vamos a poner En la del medio Que es esta, ¿no? Sí Mira, yo me cago en todo Dime que me puedo... Dime que me puedo hacer otra Bien Madre mía, tú Me jode muchísimo Que pase esto, tío Vale... Entonces ahora la puerta Así ¡Olé! Vale Me da que voy a poner aquí Una rampa Uy, uy, uy Estoy sediento, eh A ver Creo que he cogido las rampas Pues... No Así que... Igual hago un cortecito Todo guapo De esos que hago yo Para ir a coger Más materiales Y ya dejar construida La casita O sea, voy a coger Para más cimientos Paredes y tal Porque la verdad Es que cuesta bastante Voy a pillarme Todos los trikes Que tenga Y voy a llenar esto Vamos Así que... Volvemos en un segundillo Chicos Pues bueno, chicos Vamos a colocar aquí Los techos ahora Que tengo un montón Tengo 25 Así que... A ver qué tal queda Vale, vamos a poner... Vamos a ir poniéndolos todos A pesar que ya no me dejaba Ponerlos, tú Vale Después las paredes de piedra No puede ser, tío Las paredes de piedra No sé si se pueden Pintar Pero bueno Después lo intentaré Para hacer una Casa chula, chula Ah Se me había olvidado poner Quería poner primero Las forjas Eh... Vale, voy a construir Voy a hacerme esto ya Que también voy a poner Una herrería Aquí arriba Vale Ole Tuve... Si ponía que... 50 de piedra Tenía como... 50 y algo de piedra Y no ha gastado nada Vale, pues Vamos a colocar la herrería La voy a cambiar por esto Y... ¿Dónde la puedo colocar? Pues... Por... Aquí igual Aquí lo voy a colocar A... Que quede recto Un poquito separado de la pared Ahí A ver Sí, yo creo que ha quedado bien Porque después si quiero cambiar las paredes A... A otro material No me deja porque está muy pegado A la pared Entonces voy a colocar ahora Las forjas ¿Qué? ¿Dónde están? Ah, creo que están en el trike Si no me equivoco Pero... Como se me hayan olvidado abajo A ver... Las voy a ir colocando aquí Una y la otra Pero yo creo que así Está quedando bien chido A ver... What the fuck? Ah, vale Que lo había dado sin querer Eh... Ahí... Sí, sí, sí Está quedando, está quedando chulo Y... Ah... Ahí Vale, pues ya tenemos aquí Todas estas... Todas nuestras forjitas A ver si han quedado... ¡Uh! Han quedado justito en fila, tú Ha quedado... No No, 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 no Tú, tío ¡Uf! Pensaba que me había quedado bugueado, tú Vale, entonces ahora vamos a colocar las antorchas Eh... Ah... Ahí Otra Ahí Vale, mierda Vale, las voy a dejar en el segundo Uno y dos Vale Aquí Un poquito más para arriba Ahí ¿Dónde está? Ah, vale Que tengo aquí otras tres Tranquilo, chicos Vale, vamos a poner ahora estas aquí Justo quedan dos, ¿no? Sí Vale Esta Aquí Y aquí ¿De dónde empezó? Ah, no, entonces ya está Vale, pues voy a quitar esta que ha quedado mal No me ha gustado Vale Y voy a colocar esta otra Ahí Vale Y ahora voy a colocar aquí unas antorchitas a la entrada Tú, guapas Y voy a ponerle fuego porque si no, no veo aquí dentro de la casa Vale Justo ahí en el palo, en el medio Pa Y Pa Más o menos, ¿no? Sí, sí Así está bien Vale, vamos a meterle paja Yo creo en estas Vale, pues no tengo paja Vamos Bueno, pues ya que voy a por madera Pues pillo madera Me meto madera Vale Eh Bueno, espera A ver si puedo llevar Mierda A ver si puedo llevar todo Vale, vale, vale Yo creo que con esto es suficiente Vamos a meter todito Ahí Vale Vale Entonces aquí igual meto otro Trastien de paja Esta por la mitad Mierda Y esta también Vale Y aquí Lo mismo Esto y esto Vale, ahora nada más voy a encender Ahora voy a poner aquí madera En estas madera porque estas tienen que aguantar bastante Vale Una Dos Una Dos Tres Cuatro Vale, aquí esto Veintitrés Bueno, más o menos lo mismo en todas Veinticinco Veintitrés Da igual Vale Y después con También me va a servir con Con la madera que esté Que esté utilizando con las Con las antorchas También me podrán servir para hacer el carbón vegetal Que creo que también dejan Pero no estoy muy seguro Vale, vamos a meter aquí más Maderita Vale Y vamos a acabar de poner el techo Vale Ok, ok Está, está, está quedando bastante chula la casita Esta Ya iba siendo hora de hacerme una de estas porque Porque la verdad Es que con las forjas que tenía en casa Es que con las forjas que tenía en casa Mira, igual aquí Igual aquí Hago cristal A ver Hay techos de cristal O algo O de invernadero A ver Invernadero Parece inclinado Ah Creo que se hacen aquí A ver Vamos a entrar Estructuras Invernadero Vale Techo invernadero Pues voy a coger todos los materiales Vale Pues chicos Vamos a colocar ya Lo que vienen siendo los cristales estos de invernadero Me he hecho 10 La verdad es que me ha costado bastante ir a por el cristal Porque tengo que ir hasta la otra punta Y vamos a ver que tal quedan Lo peor de esto Es que tiene muy poca vida O sea que tiene Que en dos golpes Ya está roto Pero bueno Vamos a Por último este, ¿no? Joder Me ha quedado bastante chulo, tío Me ha quedado muy, muy, muy chulo Me ha gustado Me ha gustado como me ha quedado aquí El La casoplita Vale, entonces ahora Voy a dejar El cristal aquí adentro Ya por si lo necesito Otro día Los voy a dejar aquí adentro Y esto Y Me voy a colocar Todo lo que tengo en el armario En el En el inventario Y voy a dejar esto Esto Bueno, lo voy a dar ahora a transferir todo Y voy a coger lo que necesite Esto, esto, esto Esto, esto Y esto Y ya está Voy a comer Que antes casi muero Por no haberme llevado comida Y Eh Voy a tener que subir también Mucha madera Bueno, ya tengo aquí Bastante madera Y yo creo que ya estaría Toda la casita Montada La verdad es que me ha gustado Bastante Voy a poner también Voy a seguir poniendo forjas Por aquí Por aquí Todo esto Lo quiero llenar todo Porque es que la verdad Es que tarda bastante En En hacer el metal Y pues Fastidia muchísimo Aquí pues Mira He estado pensando En hacerme otro fabricador Pero Pero es que Me cuesta bastante Así que Lo dejaré así Que yo creo que Ha quedado bastante Chulo Está bastante Chido Eh Me han sobrado Me han sobrado bastantes Techos de piedra Porque No No Tenía pensado Hacerme El techo este De cristal Bueno Este es techo De invernadero Pero bueno Da igual Está Está bastante Chulo Y más adelante Más adelante Me haré ya un invernadero Todo guapo ahí Y bueno Ya ha despertado El dormilón El El argentavis Tú Que Se me ha dormido Antes Porque Lo he utilizado Demasiado Y Voy a silbar A los strikes Para que estén En neutral Porque Por si me ataca Por si me ataca Algo O ya sea Un carno O lo que sea Entonces Los voy a silbar En neutral Y ya estaría Porque aquí Es cuando Donde tamé El carno Y Casi me mató Porque madre mía Y ahora Os voy a enseñar Bueno Voy a dejar aquí El argentavis Voy a bajar con la rana Ahora chicos Os voy a enseñar Los cambios que he hecho En la cajita Espera Me salgo Vale Es para que Así Eso es un truco Para que Para que no Se haga daño La rana Al caer Mirad No se ha hecho Nada de daño Vale Aquí os voy a enseñar Los cambios Que he hecho En la casita He tamé Un 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 Cericinosaurus Que está bastante chulo Coge muchísima fibra Pero fibra A saco Mirad O sea Igual De un puñetazo O de un Garrazo Coge como 3000 Entonces Voy a subir Del peso Porque Mira 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 que chulo Cuando sube De nivel Hace Hace una cosa Fue rara Es que está Bastante chulo Vale Esto Me gusta también El raptor Igual Voy a tamear Otro Otro raptor Que sea Que sea Hombre Y así Se aparean Y así Voy a subir Este Tera Para arriba Joder Es que Me va un poco Lagueado Tío Los dinosaurios Suban un poco Más de nivel Más rápido Entonces Voy a Voy a Colocarlo Por aquí A ver Si me sigue Donde está Pero que hace Va bastante rápido Porque le he subido Bastante la velocidad Mirad Para él Es bastante rápido Vamos a detener Quiero tamear También Una cosa Que se parece Mucho Al sarco Ala 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 Que bugueada Me voy a montar No voy a hacer Voy a quitarlo De aquí Ala Tú Que se va a quedar Con la cola Para arriba Siempre No No Menos mal Pensaba que se Que se iba a quedar Mira Mira El sarco Si que Si que es una bestia Ahora vamos a subir Lo de nivel A ver si podemos matar Algo Que no mato nada Eh Voy a matar Un dodo A ver Cuanto Cuanto quita De De esto Hola A ver Mira ese dodo Me está llamando Me está diciendo Y ver Mátame Vale 67 Está Está nice Voy a coger De paso la carne Y optaría Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo de hoy Si le dais Leí y comentáis Se agradece Y me despido aquí Con mi super rana Un saludo Y hasta la próxima Adiós Un saludo Un saludo